Es lo mismo que no es igual Ahí vienen las brujas carambas por el caminito Ahí vienen las brujas carambas por el caminito Vamos, vamos, vamos a cazarla, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a cazarla, vamos, vamos, vamos Dicen que las brujas carambas van de cuatro en cuatro Dicen que las brujas carambas van de cuatro en cuatro Vamos, vamos, vamos a cazarla, vamos, vamos, vamos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí vienen las brujas, caramba, por el caminito! ¡Ahí vienen las brujas, caramba, por el caminito! ¡Vamos, vamos, vamos a casarla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos a casarla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!